El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en ir. Video 21. Recordemos las terminaciones de los verbos regulares terminados en ir en el tiempo pasado pretérito. Hoy tenemos el verbo combatir. En pasado nos va a quedar. Yo combatí. Terminación I. Tú combatiste. Iste. Él, ella, usted combatió. Yo. Nosotros, nosotras combatimos. Imos. Vosotros, vosotras combatisteis. Isteis. Ellos, ellas, ustedes combatieron. Iyeron. En este video, vamos a estudiar los siguientes verbos regulares terminados en ir en tiempo pasado pretérito. Uno. Compartir. Dos. Confundir. Tres. Definir. Cuatro. Dirigir. Cinco. Partir. Seis. Permitir. Siete. Prohibir. Ocho. Sufrir. Nueve. Admitir. Diez. Combatir. Once. Consumir. Doce. Cubrir. Comenzamos con el verbo compartir. En pasado vamos a decir Confundir. Yo compartí. Tú compartiste. Él, ella, usted compartió. Nosotros, nosotras compartimos. Vosotros, vosotras compartisteis. Ellos, ellas, ustedes compartieron. Diana compartió su almuerzo conmigo. Confundir. Confundir. Yo confundí. Tú confundiste. Él, ella, usted confundió. Nosotros, nosotras confundimos. Vosotros, vosotras confundisteis. Ellos, ellas, ustedes confundieron. Nosotros confundimos todos los papeles. Definir. Yo definí. Tú definiste. Él, ella, usted definió. Nosotros, nosotras definimos. Vosotros, vosotras definisteis. Ellos, ellas, ustedes definieron. Andrea definió los objetivos del curso de química. Dirigir. Yo dirigí. Tú dirigiste. Él, ella, usted dirigió. Nosotros, nosotras dirigimos. Vosotros, vosotras dirigisteis. Ellos, ellas, ustedes dirigieron. Tú dirigiste la banda del colegio. Partir. Yo partí. Tú partiste. Tú partiste. Él, ella, usted partió. Nosotros, nosotras partimos. Vosotros, vosotras partisteis. Ellos, ellas, ustedes partieron. Nosotros partimos la pizza en seis pedazos. Permitir. Permitir. Yo permití. Tú permitiste. Él, ella, usted permitió. Nosotros, nosotras permitimos. Vosotros, vosotras permitisteis. Ellos, ellas, ustedes permitieron. Tú le permitiste muchas cosas a tu hijo. Prohibir. Sufrir. Yo prohibí. Tú prohibiste. Él, ella, usted prohibió. Nosotros, nosotras prohibimos. Vosotros, vosotras prohibisteis. Ellos, ellas, ustedes prohibieron. El director prohibió fumar en el hospital. Sufrir. Sufrir. Yo sufrí. Tú sufriste. Él, ella, usted sufrió. Nosotros, nosotras sufrimos. Vosotros, vosotras sufristeis. Ellos, ellas, ustedes sufrieron. Todos sufrimos mucho durante la guerra. Admitir. Admitir. Yo admití. Tú admitiste. Él, ella, usted admitió. Nosotros, nosotras admitimos. Vosotros, vosotras admitisteis. Ellos, ellas, ustedes admitieron. Yo admití que la operación estaba mal hecha. Admitir. Combatir. Yo combatí. Tú combatiste. Él, ella, usted combatió. Nosotros, nosotras combatimos. Vosotros, vosotras combatisteis. Ellos, ellas, ustedes combatieron. Yo ya combatí todos los insectos de este lugar. Consumir. Consumir. Yo consumí. Tú consumiste. Él, ella, usted consumió. Nosotros, nosotras consumimos. Vosotros, vosotras consumisteis. Ellos, ellas, ustedes consumieron. Yo consumí muchos granos y vegetales. Cubrir. Yo cubrí. Tú cubriste. Él, ella, usted cubrió. Nosotros, nosotras cubrimos. Vosotros, vosotras cubristeis. Ellos, ellas, ustedes cubrieron. Luisa cubrió la mesa con un mantel blanco. Resarcir. Yo resarcí. Tú resarciste. Él, ella, usted resarció. Nosotros, nosotras resarcimos. Vosotros, vosotras resarcisteis. Ellos, ellas, ustedes resarcieron. El jefe resarció a los empleados con un bono. ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Mesión, como yo cocundra, Esto es todo amigos. Por favor, suscríbete. Dale like o me gusta si esta presentación fue de tu agrado. Comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail punto com. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en IR. Video número 21. El tiempo pasado en español.